En el mes del amor y los carnavales Sábado 22 de febrero en el recreo campestre Las Viñas del Río Aucayacu se prepara para recibir al sentimiento de la cumbia Agrupación, fragancia tropical Sí, fragancia tropical de Angelo Coaquina Con sus grandes éxitos Y no podía faltar con la música variada El grupo internacional genuino y lo mejor del folclor Nancy Cercedo, la nueva reina del sur Este sábado 22 de febrero desde las 6 de la tarde En el recreo campestre Las Viñas del Río Con la garantía de Promofiesta Espectáculos e Iguana Music